Lección 6. Vamos a tratar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como siempre, comenzamos con las cuestiones generales. Primero la normativa, la ley 35 barra 2006 de 28 de noviembre y el reglamento está regulado en el Real Decreto 439 barra 2007. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo directo, personal, periódico. Como veis, esta tiene ese asterisco porque en 2013 nos encontramos con la especialidad de que el devengo para determinados premios de loterías y apuestas es el momento en que se abona o satisfaga, es el premio obtenido. Por lo tanto, esa periodicidad en ese caso concreto cambia. Progresivo, sabéis que se aplican unas escalas. Y subjetivo, porque se tienen en cuenta las características o situación personal del contribuyente. Hecho imponible. Recordamos, la obtención de la renta por parte del contribuyente. Cualquier tipo de renta. Aquí tenemos los componentes. Tenemos rendimientos del trabajo, de capital, mobiliario e inmobiliario. Actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales y imputaciones de renta. Esos son los componentes. ¿Cómo se calcula a efectos del impuesto? Pues lo clasifica en dos tipos de renta. La general y la del ahorro. En la parte general nos encontramos este tipo de rendimiento. Podemos decir que es mucho más sencillo. Que aprendáis cuáles son los componentes de la renta del ahorro. Porque solamente son dos. Y el resto va a formar parte de la renta general. Renta del ahorro. Tenemos los rendimientos de capital mobiliario. ¿Vale? Cuando se trata del artículo 25, 1, 2 y 3. Y ganancias y pérdidas patrimoniales siempre que se deriven de la transmisión de elementos patrimoniales. Como hemos visto. El resto va a ir a la renta general. Rendimiento del trabajo, de capital, inmobiliario. El mobiliario exclusivamente el punto 4 de ese artículo 25. Los que provengan de actividades económicas, imputaciones de rentas. Y estas ganancias y pérdidas patrimoniales siempre y cuando no sean derivadas. No se deriven de transmisión de elementos patrimoniales. ¿Cuál sería el esquema de liquidación? Como veis ya aparece desglosado en dos partes. A la izquierda la general. Y a la derecha la del ahorro. Una vez integramos y compensamos cada uno, cada tipo de renta por su parte. La general y la de ahorro separada. Tendremos una base imponible. General y del ahorro. Para la base liquidable, pues aplicaremos esas reducciones. Las que aparecen aquí. De esta manera obtendremos una base general y una del ahorro. Seguimos teniendo esa clasificación. Calcularemos el mínimo personal para ese contribuyente. Y posteriormente, sobre la base liquidable, recordar que seguimos general y del ahorro. Aplicaremos la escala correspondiente. A la base liquidable general aplicamos la escala general estatal, por una parte. Y a la base liquidable del ahorro aplicamos la escala del ahorro estatal. Y del mismo modo, lo haremos con la base liquidable, pero aplicando la escala autonómica, tanto general como del ahorro. Una vez apliquemos las escalas de gravamen, obtendremos una cuota íntegra. Esa cuota íntegra, como veis, todavía se encuentra dividida en una cuota íntegra general y una del ahorro. La primera parte estatal. Y un poquito más abajo, una cuota íntegra general, pero autonómica y del ahorro autonómica. En este punto ya nos encontramos con una cuota íntegra estatal y íntegra autonómica. Es decir, en este punto ya se integra la parte general y la del ahorro. Solamente vemos a partir de aquí, solamente tratamos la parte o estatal o autonómica. Una vez tenemos esas dos cuotas que hemos visto, estatal y la autonómica, aplicaremos las deducciones que le son propias. A la estatal las aplicadas por el Estado y a la autonómica las aplicadas por la comunidad autónoma correspondiente. Y una vez hemos aplicado esas deducciones, ya tenemos la cuota líquida. Y aquí, ¿qué hacemos? Unir y dejar una única cuota líquida. Como veis, ya tenemos la cuota líquida total. Y en esta cuota líquida total podremos aplicar las deducciones que aparecen. Por lo que, por lo tanto, obtendremos ya la cuota resultante. ¿Qué hacemos después de la cuota resultante? Pues restar todas las retenciones, pagos a cuenta, pagos fraccionados o cualquier otro pago a cuenta de IRPF. Por lo que obtendremos la cuota diferencial. Y sobre esa cuota diferencial, podemos, si cumplimos los requisitos, podríamos aplicar alguna de estas deducciones. Deducción por maternidad, familia numerosa, personas a cargo. Una vez hecho esta última deducción, si procede, ya obtendríamos el resultado de la declaración. A ingresar o a devolver. Esta sería para refrescar un poco la memoria, lo que es la liquidación de IRPF. Como veis aquí, os he puesto novedad. Desaparece el programa padre. Se ha utilizado durante muchísimos años, pero este es el primero en el que no va a estar activo. De manera que todas las declaraciones, el 100% de las declaraciones, se van a hacer por renta web. Esta es la página para entrar, la de la agencia tributaria. Accedemos en el banner Renta 2016 y nos enseña todos los trámites relacionados con la renta a los que podemos acceder. Como veis, el servicio de tramitación del borrador y la propia declaración de la renta, para poder confirmarla o hacerla, según el caso, podemos consultar la devolución una vez ya presentada, inhabilitar la casilla RENO y consultar los datos fiscales. En más trámites, ¿qué encontramos? Pues agrupa los trámites anteriores que acabamos de ver. Importante, para realizar cualquiera de estos trámites, tenemos que tener alguno de estas tres opciones, o un certificado digital DNI electrónico, o clave PIN o un número de referencia. Nos mostrará, cada vez que queramos acceder a uno de estos trámites, nos mostrará esta ventana y nos dirá cuál es el tipo de acceso que usted quiere, certificado, clave PIN o número de referencia. Saber, como ya hemos visto a lo largo del curso, que para el certificado electrónico, DNI o clave PIN, tenemos que obtenerlo previamente, pero para la campaña de renta, nos ofrece la posibilidad de hacerlo mediante número de referencia. ¿Qué necesitamos? Se hace en ese mismo momento, necesitamos el importe de la casilla 440 de la declaración de 2015. Nosotros accederíamos, y como no tengo número de referencia, nos va a aparecer esta pantalla. Obtener referencia con casilla, ya que no tenemos ni certificado digital, DNI electrónico, ni clave PIN. Pues nada, y queremos hacer exclusivamente trámites sobre la renta. Esta referencia nos vale para exclusivamente los trámites de renta. Ponemos el DNI del contribuyente, la casilla 440, el importe de la casilla 440, y le proporcionamos un teléfono móvil. En ese momento, le damos a obtener referencia, y nos va a llegar casi automáticamente un SMS con esa referencia. ¿Qué puede pasar? Que no hayamos hecho renta el año anterior. ¿Qué manera? ¿Cuál es la opción que nos ofrece la agencia tributaria? Le decimos que no hemos declarado, marcando no declarante. Entonces, nos pide, en lugar de la casilla 440, del cual nos disponemos, nos pide un número de cuenta bancaria. Introducimos los datos de la cuenta bancaria, y exactamente igual. Ponemos el teléfono móvil al cual queremos recibir ese SMS con el número de referencia. Y a partir de aquí, operamos exactamente igual. Ya disponemos de algún tipo de acceso, y podemos realizar cualquiera de estos trámites. Si consultamos datos fiscales, que es una de las opciones, podemos entrar por datos fiscales o por más trámites. Al final, como veis, datos fiscales. Vamos al mismo sitio. Nos aparece esta pantalla, y en la parte superior derecha, que aquí está oculto, aparecería el nombre del contribuyente que se ha conectado. Y los datos que se van a ver son referentes a él. Ahí aparece el dato identificativo, su DNI, y le decimos acceder. En ese momento nos mostrará un documento como este, donde aparecen los datos fiscales para 2016. Datos identificativos y todos los rendimientos que tenga constancia la agencia tributaria. En este caso, vemos que hay rendimientos del trabajo, hay un rendimiento de capital mobiliario, y luego ya información catastral. Pueden, según el caso de cada contribuyente, pues estos podemos encontrar cualquier tipo de los rendimientos que hemos visto en las transparencias anteriores. Ahora accedemos al servicio de tramitación del borrador. ¿Cómo se tramita ese borrador? Vale. Os digo, primeramente, que los datos que nos muestra la agencia tributaria son meramente informativos. Es decir, que puede o no reflejar la situación tributaria. Hay que tener en cuenta que el responsable es el contribuyente de que esos datos sean correctos. ¿Cómo entramos? Servicios de tramitación del borrador. Seleccionamos esta opción. Como queramos, seleccionamos el tipo de acceso según el caso y ya estamos dentro. Como veis, en la parte superior derecha ya aparecería como que estamos conectados. Y aquí, en los servicios disponibles, tenemos tanto los datos fiscales que hemos visto antes, como datos censales, e incluso poder cambiar el domicilio fiscal. Nosotros accederíamos al borrador y esta es la primera página para empezar. Datos identificativos, elegimos idioma, como veis aquí, y van a aparecer los datos del declarante. Nosotros vemos que si son correctos o no, cumplimentamos. Según la situación de cada uno, estado civil, año de nacimiento, sexo, si hay alguna discapacidad, como vemos aquí, y aquí hay comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que estos datos son los que luego el propio programa va a hacer que te apliques unos mínimos personales, unas deducciones o no. Tenemos que decirle si tenemos hijos menores de 18 años, dándole a la opción del lápiz, se abrirá el desplegable, cumplimentamos los datos y aceptamos, como todo, elegiremos la opción correcta y no tenemos nada más que avanzar, simplemente es cuestión de ir leyendo y saber si cumplimos esa condición o no. Y luego, por otra parte, separa los hijos que tienen entre 18 y 24 años. También la forma de acceder y de cumplimentar es exactamente igual. Y por último, si tenemos ascendientes, por supuesto que formen parte de esta unidad familiar mayores de 65 años. También tenemos el mismo tipo de formulario, lo cumplimentamos y una vez tenemos los datos, le damos a aceptar. Aquí, como veis, nos va a mostrar el resumen de las declaraciones. ¿Cómo lo podemos ver? Con las siguientes opciones. Continuar con la declaración. Como veremos ahora, nos va a mostrar todos los apartados de la declaración. Aquí los datos personales, que son los personales y familiares a la fecha de devengo, 31 del 12. Vemos los datos trasladados. Aquí es importante comprobarlos y tenemos la opción de guardar. Si existe una declaración anterior que hemos grabado, pues nos lo comunicará y nosotros decimos si queremos grabar esa, porque la va a sobrescribir. Decimos que sí y la guarda. Como hemos visto, en continuar declaración ya nos aparece el navegador para movernos por la declaración de la renta. Vale, apartados nos muestra las secciones. Y aquí en modalidad siempre nos va a mostrar si eres el declarante, no tienes cónyuge, aquí este desplegable no se abrirá. En caso de que estés casado, ese desplegable mostrará la declaración tanto del declarante como de su cónyuge, como de ambos. Es decir, cambiamos la modalidad. Validar, como en todos los casos, con la agencia tributaria nos va a decir si existen avisos o errores. Vale, que debemos corregir y comprobar. Guardar, conservar los cambios, como ya hemos visto. Cuando le damos a resumen de declaración nos va a mostrar cuál es el resultado. Pero, como resulta conjunta, en caso de que podamos optar por tributación conjunta e individual, para que nosotros seleccionemos obviamente la opción más beneficiosa. Vemos aquí por una parte conjunta el resultado de la declaración, 3.435,51. Vale, individual. Pues individual nos dice por una parte la del declarante y por otra parte el cónyuge. 2.696,74 para el declarante y le devuelven 83,74 a su cónyuge. Una vez tenemos esto, como veis aquí, la opción más beneficiosa es que la declaración se realice individualmente. Pues una vez hemos visto esto, ya nos quedará simplemente presentar la declaración. Si hay algún error nos los mostrará, podremos comprobar los avisos y subsanar los errores y en ese momento presentaremos la declaración en el botón presentar. Como ya hemos visto, si todo es correcto nos irá, como en todas las declaraciones, si estamos conformes, deseamos firmar y enviar y nos devolverá el modelo 100 para que podamos guardarlo o imprimirlo. Por otro lado, relacionado con el IRPF, vamos a ver cuál es el modelo 111 y cuál es su resumen anual. Para ello, deciros que el 111 es una autoliquidación donde presentamos las retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se realizan estas retenciones sobre rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputación de renta. ¿Quiénes están obligados? Pues todas las personas, entidades que tengan obligación de retener e ingresar según este artículo 74 del reglamento. O que satisfagan o abonen rentas dinerarias o una especie sujetas a retención, según corresponda a cada una de las clases de renta. ¿Precisiones qué hacemos sobre esto? Que es una persona quien hace esa retención, que está obligado a retener, es una persona distinta del contribuyente. Y es la persona o entidad que satisface esa renta sometida la que tiene que realizar la retención o ingreso a cuenta. ¿Cuándo se presenta? Pues trimestralmente, sería entre el 1 y el 20 de abril, julio, octubre y enero, siempre que no lo domiciliemos, que es el 15. Y si son grandes empresas, administración pública, como veis aquí, del 1 al 20 de cada mes. ¿Cómo se presenta? Lo volvemos a repetir. En caso de esta sociedad limitada, anónima y lo que vemos aquí, obligatoriamente por internet, certificado electrónico o firma electrónica. Persona física, además de lo anterior, puede ser por conclave PIN, además del certificado electrónico o firma. Y también se admite un servicio de impresión, que es el que vamos a utilizar nosotros para hacer un supuesto, una simulación. El resto de obligados, si no hay gran empresa, sabéis que siempre por internet, con certificado es posible y además por el servicio de impresión. Accederíamos, como siempre, declaraciones, formularios. Accedemos, tenemos que buscar, estamos todavía en el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, buscamos esta opción, el modelo 111 y decimos que nosotros queremos el formulario del modelo 111 para su presentación pre-declaración 2017. ¿Por qué? Porque este año han cambiado el modelo, la parte visual. Vamos allá. Nos encontramos, como siempre, datos identificativos, los cumplimentamos, el NIF, el apellido, en este caso persona física, apellido y nombre, el periodo, en este caso ponemos primer trimestre y el ejercicio. En la liquidación, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues el tipo de retenciones que hemos visto, las referentes al trabajo, actividades económicas, los premios, ganancias patrimoniales que hemos visto sobre aprovechamiento forestal y la decisión de derechos de imagen que hemos también nombrado. Aquí se ve mucho más clara esos cinco tipos de retenciones. Al final, es un formulario muy sencillo. Encontraremos en la casilla 28 la suma de estas retenciones y el resultado a ingresar en caso de que no exista ninguna complementaria. Aquí lo explico. Retención del trabajo. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues cuando nos ponga número de perceptores son el número total de personas físicas a la cual estamos practicando retenciones. En el importe de las percepciones es el global, el importe global total de esas retribuciones o contraprestaciones, ya sean dinerarias o en especie. Y en el importe de, perdón, de las retenciones, lo que se ha retenido sobre esas retribuciones. Y pueden ser tanto dinerarias como en especie. Igualmente vamos a hacer cuando se trate de actividades económicas. Tiremos el número de perceptores, la casilla 07, el importe global, igual, las retribuciones y el importe de las retenciones. En esta parte también las divide en dinerarios y en especie. Ese es el 2. En el 3, cuando se trata de premios, premios en juego, concursos, rifas, lo que veis aquí. También las separaciones, igual, seguimos con el mismo formato, premios dinerarios y en especie. Exactamente igual. En el punto 4 tenemos ganancias patrimoniales, las que hemos visto, que sigue exactamente igual. Dividiendo en dinerarias y en especie. Y exactamente igual. Número de perceptores, importe de las percepciones e importe de las retenciones. Lo tenemos aquí. Y por último, tenemos lo de contraprestación por la cesión de derechos de imagen, en el cual no hay ninguna subdivisión entre dinerarios y en especie. Esos son los 5 tipos que nos vamos a encontrar. Y aquí, en la casilla 28, como hemos dicho, la suma de las retenciones, en el caso de que exista declaración complementaria, y ese será el resultado de restarle a la suma de las retenciones el resultado de una declaración anterior. ¿Qué más? Si no hay complementaria, le decimos que es a ingresar. Pues nada, marcaremos a ingresar. Vamos a hacer el pago en efectivo en una entidad colaboradora. No será necesario introducir el IVAN. Y la otra opción, pues puede decirnos que el tipo de declaración sea negativo o sin actividad. Vale. Una vez introducido, ¿qué vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar al final de la declaración estas opciones, estos botones. Mostrar información. Saber un desplegable con los avisos o errores si existe. En borrar declaración, creo que es bastante claro. Elimina los datos. En validar declaraciones, cuando hace el... Digamos que mira lo que son los datos introducidos y nos dice si es correcto o no, si hay algún error. Importar y exportar el archivo. Un archivo desde fuera o el que hemos creado con el programa. Y al final es generar predeclaración que genera el PDF para imprimirlo y presentarlo en las entidades colaboradoras o agencia tributaria. Nos va a dar este aviso. Nos dice que se va a crear. Nosotros le diremos que sí, que continúe y nos mostrará el modelo 111 cumplimentado que es este. Que veis aquí. Como veis, nos aparece el ejercicio, el periodo y el declarante con su número de justificante. Y aquí el resumen de los datos que le hemos introducido. Aquí solo tenemos rendimiento del trabajo de dos perceptores por ese importe total de percepciones. 4.500 y unas retenciones de 250 euros. Y respecto a actividades económicas, ahí teníamos solamente una factura de un abogado, el cual se le ha retenido un 15% sobre esos 200 euros, que son los 30. No tenemos nada más en el total de la liquidación, como veis en la suma de ambas retenciones. Los 250 más de rendimientos del trabajo, más los rendimientos de actividades económicas. Esa retención, los 30 total, 280 euros a ingresar. Este ejemplar, como aparece aquí abajo, el ingreso se va a hacer en efectivo. No hemos puesto cuenta bancaria. Y este ejemplar, como aparece aquí abajo, es para el declarante. Pues la hoja segunda es para la entidad colaboradora. Por lo tanto, solo nos aparece la cabecera y lo que tiene que pagar. Los datos intermedios, donde aparece qué tipo de retenciones son, simplemente lo omite. Pues así de sencillo sería cumplimentar el modelo 111. ¿Cuál es el otro que hemos dicho? Pues el resumen anual. Modelo 190. Se presenta, vamos a ver, decimos que el modelo 190 es un resumen anual, como ya hemos dicho. De esas declaraciones presentadas trimestralmente. Es un modelo que es obligatorio, pero es solamente informativo, como las otras declaraciones informativas que hemos ido viendo a lo largo del curso. Es decir, normalmente sabéis que las informativas confirman datos que ya hemos presentado o amplían información. En este caso, además de datos que ya hemos presentado, amplía información. ¿Quién está obligado? Quien ha presentado el modelo 111 tiene obligación de presentar el modelo 190. Yo creo que así se resume bastante bien, porque esto es repetir lo mismo de quien estaba obligado a presentar el modelo 111. Importante, solo se puede presentar una única declaración por declarante y ejercicio, obviamente, a no ser que tratemos de declaraciones complementarias o sustitutivas. Cuando lo presentamos, entre el 1 y el 31 de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas o ingresos efectuados, obviamente, en el año natural inmediatamente anterior. Se presenta, como veis, hasta 10 millones de registros por internet o certificado electrónico, sabéis que siempre hay firma electrónica. En este caso, nos permite el soporte de DVD, tanto R-R más R, exactamente igual. Y luego, cuando no superamos los 10 millones de registros, exclusivamente por internet, con certificado o firma. Personas físicas, además de lo anterior, ya sabemos, certificado electrónico, clave PIN. Y para las comunidades de propietarios, siempre que nos supere los 15 registros, pues nos permite SMS. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo descargamos la plataforma, esta informativa? Pues igual que descargamos, es un momento, rehecho es la misma, es un mismo programa. Obviamente, los datos que solicitan no son los mismos, pero aparentemente la primera vista es exactamente igual. Accedemos a la agencia tributaria, lo hacemos por aquí, sede electrónica. Por ejemplo, declaraciones informativas, podemos decirle portal de declaraciones, señalamos otra vez la opción declaraciones informativas, seleccionamos 190 en este caso y llegamos a descargar el programa. En ese momento, elegimos nuestro sistema operativo, entendemos que ya tenemos Java. Una vez descargada, ejecutamos, ya lo tenemos descargado, informativa. Una vez nos abre, le podemos decir que agregue nuevo modelo, si no lo tenemos desde internet, sería agregar el modelo 190 año 2016. Como nosotros ya lo tenemos, le decimos que abra el modelo. Le digo 2016, 2017 solo que tenemos el 349, 2016 elijo el 190 y le digo que abra. Como veis, lo tenemos abierto, modelo 190, 2016. Ya veis que la primera pantalla que veis es exactamente igual que cuando hicimos el modelo 347. Por lo tanto, tenemos ya una abierta, vamos allá y empezaríamos datos del declarante. Pues introduciríamos el dato desde la empresa, ya sea sociedad o persona física, lo cumplimentaríamos, acordaros, pues el DNI, DNI, nombre y apellidos, teléfono de contacto, dar y la persona de contacto. Pues en este caso yo pondría la misma persona. ¿Declaración complementaria? No, pues ya tengo el de quién es el declarante. Es muy sencillo. ¿Perceptores? Pues vamos allá. Empezamos. Cada vez que tengamos que añadir uno nuevo, le daríamos a esta ventana. Nuevo. ¿Datos del perceptor? Primero tenemos que identificarlo. ¿Quién es? Pues en este caso pondríamos, imaginaros que yo soy, tengo una empresa con un trabajador, un solo trabajador. Pongo el DNI del trabajador, de mi trabajador y pongo sus apellidos, García, García, Luis, por ejemplo. Ejercicio de Devengo. A no ser que se trate de atrasos, nuestro ejercicio de Devengo, otras percepciones anteriores al 2016, en ejercicio de Devengo no pondríamos nada, porque ya entendemos que estamos con el modelo de 2016. Provincia. Pues en nuestro caso, Alicante. Clave. Siempre sabéis, como pasaba con el 347, que aquí nos va a dar la información, si no conocemos, no nos sabemos las claves de memoria. En este caso, la A, rendimiento del trabajo de empleados por cuenta ajena, la general. En esta ya sería también rendimiento del trabajo, son las, hasta la F, pero dependiendo cada una del tipo de prestación o de retribución que reciba. ¿Vale? En nuestro caso, ¿cuál es? Pues es un empleado por cuenta ajena. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra clave? La clave A, ¿vale? Su clave no existe y aquí en percepciones las divide en dinerarias y en especias. ¿Recordáis cuando hemos visto el 111 existe esa opción? Pues nada, nosotros le decimos que este año a esta persona le hemos pagado 12.000 euros y le hemos retenido, pues, 1.100 euros. ¿Eso? ¿Cómo? Pues ya, por supuesto, ya calculamos según sus circunstancias personales y familiares, será, se le tendrá que aplicársele un IRPF, una retención concreta. En especie, ¿algo? No, absolutamente nada. Por lo tanto, no hemos hecho ingresos a cuenta. Y por último, como veis, es algo especial. Aquí nos hace, nos divide las percepciones que ha recibido mi trabajador en caso de que haya estado con incapacidad laboral. ¿Vale? Solamente en ese caso. Como durante todo el año que ha estado trabajando conmigo no ha tenido ninguna baja, ninguna incapacidad laboral, aquí no aparece nada. ¿Que hubiesen habido bajas? Pues nada. El importe que él ha percibido durante esa baja aparecería aquí y la retención que se practicó en ese momento y si fue repercutida o no. Estos son los datos que aparece en la primera hoja. Como hemos dicho, hasta aquí prácticamente es lo que hemos visto en el 111. La única diferencia es que ponemos, hemos dicho quién recibe, a quién le hemos realizado esa retención. Pero nos pide más cosas, nos pide datos adicionales. Y aquí nos quiere saber, año de nacimiento, pues nació en 1988. Nos dice que le digamos cuál es su situación familiar. De hecho, nos lo proporciona el empleado. Nos dice si es uno, si es soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y tiene hijos menores de 18. En la segunda opción es si estás casado y no separado, independientemente que tengas hijos o no. Y en la tercera es cuando no estás ni en la situación 1 ni en la 2. En mi caso, pues nada, está en la situación tercera. Está divorciado sin hijos. Pues aquí, situación 3. Que quiero que esté en la situación 2. Imaginaros que está casado, pues deberé poner el NIF de su cónyuge. Vamos a la situación 1. Aquí no hay NIF del cónyuge. Recordar, situación 1. Soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y tiene hijos. Pues nada, 1. No ponemos NIF del cónyuge porque es soltero. Discapacidad, ninguna. Contrato, lo mismo. Volvemos aquí. ¿Qué tipo de contrato? Contrato, contrato de carácter general, ¿vale? Contrato, duración inferior a un año. Contrato de carácter dependiente. Aquí tenemos las 4 opciones. Nuestro caso es el 1. Contrato general. Lo tengo, además, está contratado indefinidamente. Pues aquí la opción 1. Y aquí nos dice si hemos comunicado pagos por adquisición o rehabilitación de nuestra vivienda habitual. Con financiación ajena. Tenemos una hipoteca. Le tenemos que decir sí o no. Cero significa que no. Vamos allá. Le decimos que no. Cero. Y aquí tendríamos que poner los importes en caso de que existan reducciones, pensiones compensatorias, anualidades por alimento. ¿Qué no vamos a encontrar? Gastos deducibles habitualmente. Los gastos de seguridad social. Sobre esta persona, pues, ha tenido unos gastos de seguridad social. Pues de 560 euros. Pues aparecen aquí. Y a continuación, tenemos que decirle también si tiene hijos. Pues hemos elegido la opción 1. Por lo tanto, tiene hijos menores de 18 años. Si fueran menores de 3, aplicaríamos, recumplimentaríamos este espacio. Si es mayor de 3 años, pues el de aquí. Vamos a decirle que solo tenemos un hijo, que la tributación tributa conmigo, soy soltero, por entero. Por lo tanto, el total es 1 y tributa por entero. ¿Tengo padre y madre viviendo conmigo? ¿Menor o mayor de 75? Pues si fuera el caso, pondríamos si tributa por entero con nosotros. Y el número, si es 1 o tengo los 2, según el caso. Yo no tengo a nadie. Y luego, aparte, por último, nos dice si existe algún tipo de discapacidad. Vale. Pues, como veis, lo que hemos hecho con el 190 es proporcionar información adicional a la agencia tributaria. Ya tengo todos los datos. ¿Qué más puedo tener? Pues es que, además, yo recibí una factura de un profesional, por ejemplo, un arquitecto, con el DNI que vosotros queráis, como siempre, primero identificar. Pues vamos a poner otro DNI. Cumplimentamos el DNI, el nombre de esa persona. Ejercicio de vengo, igual que hemos dicho antes. Si no es anterior al que estamos, no se pondría. Esta factura, este arquitecto, también es de Alicante. Pondríamos de dónde. Y ahora, el tipo de actividad. A ver, hemos dicho. ¿Dónde está? Que era un arquitecto rendimiento de actividades económicas profesionales. Ya lo tenemos. La G. Y en ese momento se no activa la subclave. Cosa que nos ha pasado a elegir la opción anterior de rendimiento del trabajo. Lo mismo, no sabemos lo que es, lo abrimos. En el primer caso, cuando se aplique el 15%. ¿Vale? Es la retención del 15%. Es nuestro caso. Y tenemos la subclave 1. Solamente nos queda decir, esa factura, porque solamente tuve una, cuánto ascendía, para hacerlo más fácil, 1000 euros. Y la retención, hemos dicho que la del 15%, por tanto, se le ha retenido 150 euros. Como veis, si existiera percepciones en especie, bueno, en este caso, no tenemos. Vamos aquí. Datos adicionales. Como simplemente he pasado a esta página para que veáis que está totalmente inactiva. Porque esta persona es un aparejado, perdón, un arquitecto en el que simplemente hemos recibido una factura. De él conocemos su NIP, su nombre, su apellido, sus datos fiscales. Pero simplemente eso y el importe de la factura. Por lo tanto, en datos adicionales no hay nada. Cosa que no pasaba con el anterior. Una vez tenemos, como hemos visto, ya los datos le damos a validar y nos dice que la comprobación se realizó correctamente. Pues ya lo tendríamos. Simplemente quedaría es presentar. Si le damos a presentación de la declaración, se conectará a internet. Elegiremos presentación con certificado o con clave PIN. Siguiente hasta conseguir nuestro fichero. En nuestro caso, como ya sabéis, nosotros pedimos simplemente que aquí en declarante nos muestre el borrador. Aquí ya tendríais el borrador de esta declaración, de esta declaración informativa modelo 190. Y aquí la tenemos. Datos de la primera página. Es el resumen. Los números de total de percepciones. Acordaros dos porque era el trabajador y el arquitecto. La suma total de esas percepciones y las retenciones practicadas. Y a partir de ahí, en la siguiente página, lo que hemos declarado. El trabajador como percepción 1 y como percepción 2 tenemos a la señora María, que era el arquitecto. Esto es el resultado de ese modelo 190. Pues hasta aquí sería lo que vamos a ver hoy en este tema. Gracias.